Y cáncer. Este cuarto creciente es fabuloso para los cancerianos que quieren recuperar salud. Lamentablemente algunas veces estamos enfermos, nadie quisiera enfermarse. Pero aquellos cáncer que deben recuperar salud, tonicidad muscular, han abandonado el ejercicio hace mucho y ahora quieren recuperarlo, o sentirse mejor, o recuperar las fuerzas. Y no solo tiene que ver con la edad dorada. Recuerden que ya casi casi están terminando los periodos de vacaciones y muchos muchachos van a iniciar su año escolar. Recuperar fuerzas, atención, y también tus dones con este cuarto creciente, si eres del signo de cáncer. Y recuperar, ¿por qué no un amor perdido? ¿Un amor que se te perdió y se te fue? Lo puedes recuperar. La cornalina es una piedra que se usa para salir de nuestras comodidades, para retarnos a nosotros mismos. Para alcanzar un nivel mayor. Y también para recuperar la salud de nuevo, querido cáncer. ¿No la consigues por allí? ¿Nos ves desde Estados Unidos o desde otras geografías y no consigues la piedra? Una captura de pantalla. Y además, este video te queda en nuestro canal Benevisión Web. De manera que la cornalina, inclusive la de la imaginación, puede ayudar a los cánceres a recuperar salud y fuerza.